¿Por qué será, por qué será, que al entregar sin reservas el alma y cuando estamos seguros de un gran amor, será? ¿Por qué será, por qué será, que aquella dicha que tanto anhelamos es como un ave de paso al amanecer fugaz? Yo me pregunto si regresarán, si en la distancia me recordarán. Digo al creer que al despertar le pido al cielo con todas mis fuerzas que si al correr de los años la vuelvo a ver, no haya olvidado que un atardecer beso mis labios y juro volver. Digo al creer que al despertar le pido al cielo con todas mis fuerzas que si al correr de los años la vuelvo a ver, no haya olvidado que un atardecer beso mis labios y juro volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!